9 de mayo, una del mediodía, arranca nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos de literatura infantil porque nos acompaña una escritora piporra que va a publicar en breve su primer libro. Se trata de un cuento infantil. Vamos a descubrir la historia de Canela gracias a su autora, Mari Carmen, que estará con nosotros. Mari Carmen Merchan. También repasaremos otras noticias de interés. Ya saben que el sábado día 22 habrá vacunación masiva para los nacidos en 1964 y repasaremos también esa apertura del plazo de solicitudes para nuevos alumnos en la Escuela Infantil Municipal. Tiempo también para repasar la previsión meteorológica y la última hora en torno al coronavirus sin nuevos casos en las últimas 24 horas. Apostamos por una radio de calidad. Deporte, música, salud, cocina, la actualidad, manda. Información y entretenimiento a tu servicio. Radio Efechal, tu voz. Hoy nos acompaña una vecina de la localidad, ella es Mari Carmen Merchan Fernández. ¿Por qué nos acompaña? Bueno, pues porque se ha aventurado a escribir un cuento del que queremos conocer más detalles. Mari Carmen, muy buenas. Buenas. Bueno, pues parece que Canela encuentra su hogar. Cuéntanos cómo surgió la idea de escribir. Bueno, pues siempre me ha gustado vivir. Siempre lo he tenido ahí guardado todo. No me he atrevido nunca a publicar nada, ni en redes ni nada. Y bueno, con todo este tema del confinamiento y demás, con mi tema laboral también, con la tienda, cerrar y en fin, pues en enero ya empecé a interesarme, a preguntar en editoriales y demás cómo iba el tema. Informarme por otra gente de grupos que conocía, por los que tenía contacto. Y de ahí fue la idea de decir, bueno, pues bien, la voy a lanzar y que salga, pues solo por un mes. Bueno, pues digamos que en ese momento fue cuando te entró la ilusión de que tus escritos vieran y la luz. Y por dónde empezaste, ¿no? Que escribo, o como escribo, o tenías claro lo que tú querías escribir. No, yo me siempre me gusta lo que son, lo que es la literatura infantil. O sea, yo soy más de ese tema. Y entonces, pues, es que me encantan las historias para los niños. Y sobre todo si tienen ahí valores implícitos, que ellos, pues, puedan eso, con esos valores. Y ver, por ejemplo, esta historia que habla del abandono animal, pues ahora en el colegio que están visitando el refugio, que están viendo cuántos animales abandonados hay. Pues es una manera de hacerles ver a ellos los caprichos que muchas veces tenemos de decir, ah, pues quiero un perrito. Y luego, no, por ejemplo, el perrito lo dejamos donde mejor nos parezca. Un perrito no es un peluche o un gato, nada igual, el animal que sea. Entonces, para que ellos entiendan también lo que implica el tener un animal y qué es lo que pasa si tú abandonas ese animal. ¿Qué le puede pasar? Bueno, pues me contabas que siempre has tenido guardado esa ilusión o esa intención de escribir. Pero cuando ya te has puesto a hacerlo de manera un poco más seria para que veas la luz, ¿ha sido fácil? ¿Era como te lo esperabas? No, la verdad que es un poquito complicado. Vemos los libros públicos y decimos, uh, esto escribe uno a un grito y no, claro, no tiene nada que ver. De hecho, yo el primero con el que estuve hablando en la editorial de uno fue este, fue el otro que tengo, terminado. Porque luego así me he empezado, me he ido a andar, pues tengo bastante. Pero fue otra la historia y luego al final me decanté por eso. Pero sí es verdad que, bueno, pues lleva un tema de corrección que nosotros, aunque sepamos escribir, pues no es lo mismo. Palabras que a lo mismo tú utilizas, pero que para un lenguaje infantil tienes que acomodarlas, ponerlas de otra manera. Y entonces todo eso, pues lleva un camino. O sea, yo, en uno de los asesoramientos que tuve, lo primero que hice fue contactar con una persona que te hacía un informe de lectura. Y en el informe de lectura, pues te dice más o menos qué viabilidad tiene ese historial. Y es una persona independiente a la que tú no conoces, porque claro, si yo no te lo traigo a ti, pues puede ser que aunque no te guste por apuro, diga, ah, pues sí, es muy lindo. Pero una persona independiente, ya te digo que no conoce, le encargué el informe de lectura y luego le encargué un informe de corrección. Y ahí ya te dice, oye, pues mira, este punto no debéis aquí o esta coma la tenéis que poner en otro sitio, en fin. Y luego a partir de ahí ya de que tenía mi texto con el informe de lectura positivo y con una corrección que más o menos ya podía ser presentable a otras editoriales, pues me volvía a poner en contacto con aquellas con las que me había puesto con el primer cuento. Y de ahí luego ya tienen, porque claro, antes publicaban lo que son las editoriales tradicionales. O sea, tú mandabas el escrito y si les interesaban, ellos se encargaban de todo. Y te dan un X dinero en un contexto de regalía por el tema de la renta y luego por cada X tiempo se van cuadrando, oye, pues han vendido tanto o se han vendido menos, o si va saliendo bien o no. Pero ahora la mayoría de libros que se escriben, como tenemos aquí el caso, por ejemplo, de Sonia o de Rubén, son autopublicación, porque es muy difícil llegar a una editorial tradicional, y más cuando nadie te conoce, cuando es tu primer libro. Ya sea una novela, sea un libro de relato, o sea tu historia, o sea como en este caso, un cuento infantil. Y entonces nada, ahí ya entra el tema de las distintas editoriales de autopublicación o de edición que hagan. ¿Qué pasa con esto? Que si es verdad que tú pagas un precio porque tu libro salga a la luz, y cuando son temas de editoriales, pues te tienes que informar muy bien, porque hay muchas que, ya está, como tú me vas a pagar lo que cuesta imprimir el libro y editarlo y demás, yo luego ya, si lo ves, no lo ves, no es tu problema. Entonces de las que hablé, una de las que más confianza me dio desde un principio fue esta por la que he entregado a hacer el proyecto, que es Editorial Patrona. Cris es una persona espectacular, súper cercana, te transmito una confianza, vamos, y es la que, por la que me decidí por eso. Bueno, pues, por lo que vemos, el proceso no es nada sencillo, pero al final, bueno, pues, este libro va a ver la luz. Imagino que habrá algunos que ya habrán tenido el privilegio de poder leerlo, ¿no? ¿Cuáles son esas sensaciones? Lo primero en leerlo fue la clase de mismo, pues se lo pasé a su tutora, le he dicho, bueno, que ya le echaron vista, sabe qué le parecía, y me propuso la idea esa de leerlo en clase y a ver... Y lo leyeron justamente el día que dieron las vacaciones de Semana Santa. Y al salir del colegio coincidimos y me dijo, le he leído en clase, súper bien, todo emocionado, porque siempre es verdad que la historia es un poco emotiva, con un final muy sorprendente, y la crítica entre los pequeños, que es a quien va dirigido el cuento, pues va muy bien. Además, creo que luego, la semana pasada estuvimos en el colegio, nos dieron esa oportunidad, y entonces estuvimos visitando la clase de mismo, sub 1A, allí nos dieron la pregunta, ¿cómo va esto? ¿cómo va lo otro? ¿las divulgaciones? Vamos, al final acabamos firmando autógrafos, pero el día que estábamos allí. Pero, y luego, las otras dos clases de segundo. Y en esas dos clases, como ellos no conocían el cuento, pues se lo leímos y le estuvimos poniendo el vídeo de los trailers del cuento, y Soledad, el ilustradora del cuento, también nos hablaremos de ella. También yo he preparado un vídeo para enseñarles, más o menos, cómo ella trabaja cuando le encargan alguna ilustración. Quizás Maricarmen, el público infantil, sea el más agradecido, ¿no? Ah, pues sí, claro. Es que nosotros salimos allí con una satisfacción menor. Los niños siempre se ilusionan, ¿no? Y les gusta todo lo que, o casi todo lo que se les propone, y eso también es una satisfacción. Pero vamos a hablar también de esas personas que te han acompañado en el camino, ¿no? Porque no solo es escribirlo, hablabas tú también de la ilustración y de la editorial. Imagino que todo va un poco de la mano. Claro, pues una vez que ya contactas con la editorial, o sea, tú aquí ya tienes dos caminos para ir. O sea, cuando es una novela, las ilustraciones poca falta te hacen, o a lo mejor no mucho entras cuatro o cinco en un libro. Pero sí es verdad que cuando se trata de un cuento ilustrado, de un cuento para niños, si no tienes ilustraciones, ya puede ser la historia como sea. Sí, les puede gustar, pero lo que llama la atención es, pues eso, las ilustraciones, los dibujos, que hablen por sí mismos también. Y este quizá ha sido el punto más difícil. Porque, si es verdad, como la que contacté con la editorial, que tenía claro con quién quería autopublicar mi cuento. Y todo, ahora, el tema de las ilustraciones. Y claro, la editorial colabora siempre con un cierto tipo de, digamos, con un cierto nombre de ilustradores. Pero yo que soy una persona que me tiene que llegar a loco lo que veo y decir, pues, esto. Y claro, las ilustraciones que ella me presentaba eran de otros cuentos distintos, que lo mismo esas personas hubiesen realizado un concepto de mi cuento y me hubiese buscado. Pero de primera mano, pues, no había nada que llenar el ojo en cuanto a decir, oye, pues, este sí me gusta, pero o este me llama la atención. Y entonces, nada, pues, fue buscar y buscar y buscar, y ponerme en contacto con un montón de ilustradores, llenar el correo, la bandeja del correo de respuesta y de yo sí puedo, yo no puedo, porque luego, claro, luego el precio de ilustradores varía mucho de uno a otro. Bien por el caché, bien porque cada uno valore su trabajo de distintas maneras. Y claro, tú que tienes que pagar todo eso, que tienes que asumir todos los costes, pues también tienes que pensar qué es lo que quieres gastarte en esa ilustración. Y buscando, buscando, pues me encontré en Instagram con Solidaridad, que, de verdad, vamos a lo he dicho muy bien, digo, es que de esto, que no se le viene a la cabeza el decidió, pues le voy a preguntar qué es del pueblo Esquenia, por darme. Y al verlo, digo, ¡osh! Digo, ¿estás del pueblo? Digo, y de siempre, porque todas conocemos aquí el Solidaridad de Durán, ha participado en miles de concursos que se han hecho aquí a carceles de carnaval, etcétera, del ayuntamiento, y que lo ganaba, ha sido todo, casi todo, porque es que tiene una mano magnífica. Y fue a entrarme en Instagram y ver esas imágenes y decir lo que quieres. Entonces, nada, me puse en contacto con ella, le pasé la historia, porque evidentemente para que ellos más o menos te digan o vean, o si quieren, porque no todos a lo mismo ojo quieren llevar proyectos de ciertas historias. Le encantó y desde entonces, bueno, pues el precio también nos interesó y se nos adelantó. La verdad es que es fenomenal. Porque una persona a la que no le he tenido el ciego, si eso no me gusta, a lo otro no me gusta, a lo que yo no me gusta, es que todo lo que hace es poner la cara en el whatsapp de corazóncito, porque son divinas. Además, aquellas escenas que tienen parte de emoción, ella las transmite con su dibujo y asombrada con ella, porque ya te digo, yo sabía que era una persona que dibujaba muy bien, pero no conocía hasta qué punto y súper encantada de que haya formado parte en el cuento. Bueno, pues el cuento ya está formado, pero ahora lo que falta es que vea la luz, ¿no? ¿Cuánto queda para eso? Bueno, pues en principio salió hace un... Sí, ha sido cuestión de una semana, diez días en preventa. La preventa se abre poco tiempo antes de que salga, de que lo tengas físicamente ya en tus manos. Y bueno, las fechas previstas están a agosto. Seguramente, o por lo menos tenemos la esperanza de que va a salir antes. Pero, claro, siempre ponemos una fecha un poco más tardía porque pueden surgir problemas de imprenta, etcétera. Un libro, por ejemplo, como le explicábamos a los niños, no solo es, venga, escribo el libro, se lo paso a la editorial, está haciendo las ilustraciones y ya lo mandamos a la imprenta. No. Luego hay unos chapites legales que hay que debatarnos, como son la creación de un ISBN, que el libro tenga un código donde tú lo puedas localizar, el código de barra, todo eso conlleva también un tiempo. Entonces, eso, junto con lo de la imprenta, pues, por si había algún problema, en nuestra fecha va a otro, pero suponemos que estará un poco antes. ¿Y cómo va esa preventa? Porque imagino que de eso también está una pendiente, ¿no? Hombre, eso es una parte muy importante también, porque si ya la preventa te va mal, pues ya me ha venido por bien. Eso tampoco significa porque hay preventas, vamos, yo por la editorial, que no han sido exitosas y luego, a la hora de la verdad, cuando ha salido el libro físicamente, pues sí ha tenido un número de ventas importante. Yo no me voy a quejar, la verdad es que ha tenido buena gestación, tengo una lista bien hermosa allí en la tienda, más que ya se han reservado en el enlace de la web, de la editorial y la verdad es que llevamos un número para mí bueno de jemplares del mismo. Es un sueño cumplido, Maricarmen, ver este libro que vea la web. Sí, es un sueño cumplido y estoy, digamos, bastante contenta y bastante emocionada por todo esto. ¿Va a ser solo el principio o te vas a quedar ahí? Hombre, ya te digo que tengo bastantes allí en el tintero, entonces, lo primero es, bueno, pues el comienzo de, aunque haya comenzado, lo que es una vez que salga físicamente, el seguirle dando publicidad y mi intención es, pues ya, no quedarme aquí, o sea, seguir procesando aquellos que tengo escritos y poder poco a poco irsejando. ¿Qué te han dicho tus hijos? Bueno, pues el pequeño, mucho loco que dice eso, de año y medio, entonces, más o menos, hasta que no esté físicamente lo vea, no va a destinar, pero Daniel, pues muy bien, muy emocionada, además, en la historia, tú que la has leído, sale Daniel y sale también de la veterinaria, es Nora, le puse el nombre de mi sobrina, el hermano de la protagonista es otro, lleva el nombre de Javier, que es otro de mi sobrina, en fin, que, y Daniel, por ejemplo, le dice que eso sí se lo dice a Soledad, y Daniel tiene equipo gafas, y del galito, y más o menos como él, entonces, él sí le enseña un par de ilustraciones en las que vio el bus trae, y más o menos, y el grado y se dice, oh, si me ha pintado las gafas igual, entonces, muy ilusionado, además, que a él le encanta la lectura, entonces, ilusionado. Bueno, pues, una ilusión, un proyecto que ya se ha hecho realidad, y bueno, pues lo que se pretende es que siga adelante, que cuando vea la luz, pues se alcanza ese número de ventas que todos queremos, si alguien quiere ya hacerse tonel a través de esa preventa, cuéntanos cómo puedo hacerlo. Pues, hay un enlace que está en el Facebook, puesto, y en el boot trail y demás, que es el enlace a la editorial. Y luego, aparte de eso, hay gente que, por cualquier motivo, por confianza, por lo que sea, no lo ha cogido por ahí, entonces, lo que hace es que viene a la tienda y me lo está reservando ahí, directamente. Entonces, hay esas dos días. Imagino que luego habrá también una presentación oficial cuando se... Sí, sí, lo que ahora estuve hablando con una persona que forma parte de la organización local del ayuntamiento y si quedamos y que una vez que salida ya físicamente para una presentación. Que luego allí también se podrán adquirir, aparte de la librería, que también hay que decirlo, que se han interesado desde el principio también por tener algunos lugares en su loco. Bueno, pues, muchísimas gracias. Estaremos también muy pendientes de esas presentaciones oficiales y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Canela encuentra... ...se colabora con ADIEX, la Asociación para la Defensa de la Inclusión Educativa en Extremadura. ¡Gracias! ¡Gracias!